Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Bueno, buenas tardes Vamos a continuar en la primera carta de Juan donde creo que hoy concluimos el capítulo 4 y estamos exponiendo los versículos 17 y 18 tomamos lectura del 17 al 21 y retomaremos nuevamente la clase del otro día donde iniciamos en el versículo número 17 para finalizar este capítulo Dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio Pues como Él es así somos nosotros en este mundo En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él El que ama a Dios ame también a su hermano Señor, gracias por tanto amor Dios y por tanta paciencia para con nuestras vidas Gracias por este tiempo por este rato en la exposición de tu palabra te pedimos que tú nos ayudes a entender lo que tú quieres hablarnos a través de de tu Espíritu Santo por la exposición de de tu palabra que podamos tener corazones sensibles a tu voz corazones hambrientos sedientos donde deseemos conocerte un poco más en esta tarde Dios Señor, revela tu carácter tu voluntad a través de lo que estamos exponiendo y enséñanos tú a obedecer a tu palabra Dios lo que tú en verdad nos estás enseñando a través de esta carta el auto examinarnos el ver cómo estamos caminando cómo estamos obedeciendo a tu palabra que en verdad nosotros podamos salir aprobados por medio de lo que tú nos enseñas en ella Dios gracias por tu palabra gracias por tu Espíritu Santo gracias por este tiempo te pedimos que tu favor esté con nosotros en el nombre de Cristo Jesús amén Padre bueno estuvimos viendo el versículo número 17 el otro día y estaremos viendo el 18 también son dos versículos que no pueden ir separados van juntos y es imposible presentar el versículo 17 desvincularlo del versículo 18 sería prácticamente sacarle fuera de su contexto o de la misma manera presentar el 18 sin haber presentado el 17 por eso dijimos que iba a ser difícil poder presentar los dos versículos juntos y presentamos el versículo 17 para que en esta tarde nosotros pudiéramos continuar con lo que no pudimos acabar el siguiente o el anterior día pero ya vimos el versículo 17 que Juan dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor un solo mensaje dentro de un mensaje es lo que Juan nos está enseñando pero dijimos que aquí hay cosas muy importantes que Juan nos está enseñando que es imposible que nosotros podamos tener confianza en el día del juicio en el día de mañana si no estamos viviendo con confianza ahora en nuestros días o sea si tú y yo no vivimos confiadamente ahora en nuestra manera de vivir en nuestro cristianismo sería prácticamente imposible poder vivir con confianza esperando el día de mañana delante de Dios entonces lo que Juan dice nosotros para tener confianza en el día del juicio hablamos del día postrero del día futuro nosotros necesitamos vivir con confianza ahora en nuestro presente y para vivir con confianza en nuestro presente debemos de tener nuestros corazones atendidos delante de Dios me gustaría que fuéramos por un momento una hoja más atrás o en el capítulo 3 versículo número 20 y 21 primera de Juan capítulo 3 versículo 20 y 21 dice pues si nuestro corazón nos reprende dice que mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas versículo 21 amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en quien en Dios y aquí yo creo que es algo importante y dijimos de que debemos de hacernos una pregunta en lo personal cada uno de nosotros tu corazón y mi corazón nos está reprendiendo por lo que tú y yo estamos viviendo en nuestra vida cristiana hablamos en una manera cristiana y a la misma vez para con quien no sea cristiano esto también es válido saber que Dios sabe todas las cosas no nos debe de consolar si nuestro corazón no nos está reprendiendo saber que Dios sabe todas las cosas nos debe de consolar si nuestro corazón no nos está reprendiendo ahora tu corazón pudiera reprenderte y mi corazón pudiera reprenderme por algo que estuviéramos haciendo que no es correcto delante de Dios o por un pecado específico pero lo que nos está presentando Juan es que nosotros podemos atender nuestros corazones delante de quien delante de Él esto es algo que Juan hace énfasis a lo largo de su carta desde el inicio en el capítulo número uno no es buen asunto ¿verdad? quedarnos con corazones reprendidos como si Dios no tuviera solución para tu problema o para mi problema para tu debilidad o para mi debilidad no Dios nos está enseñando que en Él hay un asunto que se puede arreglar sea cual sea y esto nos hace vivir con confianza en el presente digamos que la artimaña aquí del enemigo es que pudiéramos nosotros pensar que hay áreas en tu vida o en mi vida que lleguemos a concluir que son tan difíciles o que son tan tan malas o que son tan débiles que Dios no puede cambiarlas o que Dios no puede ayudarnos no si hay algo especial en todo ello es que estamos ante el Dios omnipotente lo cual significa que el todo el todo lo puede pero en este mensaje lo que estamos estudiando nos está enseñando Juan como tú y yo estamos recibiendo la palabra la Biblia es meridianamente clara nos está enseñando si nuestro corazón no reprende nosotros no tenemos confianza delante de quien de Dios no la tenemos nos está reprendiendo y este es el motivo por el cual nos tiene que llevar al trono de la gracia para que ese corazón que nos está reprendiendo deje de reprendernos pero porque Dios ha atendido tu corazón y mi corazón no de manera involuntaria sino que nosotros voluntariamente hemos acudido al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia como nos enseña en Hebreos 4.16 y para hallar el oportuno socorro pero aquí hay una iniciativa donde tú y yo tenemos que creer lo que Dios nos está enseñando hay quienes dicen que este texto un corazón que es reprendido dice que no te preocupes porque Dios sabe todas las cosas yo creo que la misma carta de Juan contradice ese tipo de enseñanza no es lo que Juan nos está enseñando precisamente porque Dios sabe todas las cosas y si tú y yo decimos conocer a ese Dios omnisciente que sería esta palabra del hierro compuesto todo lo conoce entonces esto es lo que nos debe de animar a acercarnos a ese trono de la gracia porque queremos ser más como Cristo queremos vivir como Cristo vivió queremos hacer las cosas como Él las hizo queremos seguir sus pisadas como nos enseña el mismo apóstol Pedro así que este corazón reprendido en nuestro día en nuestro diario y vivir en nuestro cristianismo si he reprendido no puede estar viviendo con confianza pero por eso Juan dice en el versículo número 21 del capítulo número 3 amados si nuestro corazón no nos reprende por tanto esto implica que ya hemos atendido nuestros corazones delante de Dios ahora bien dice claramente confianza tenemos ¿en quién? en Dios nosotros nosotros entonces tenemos confianza en Dios y esto cambia el asunto de tu cristianismo de mi cristianismo es difícil vivir en desconfianza con Dios ahora en el contexto lo que Juan dice es que cuando nosotros vivimos en desconfianza en el presente es porque no estamos amando a nuestro hermano como Dios nos manda que debemos de amarlo y este es el resultado de no estar amando a Dios por encima de todas las de todas las cosas digamos que el amor a Dios es el combustible ese es el primer mandamiento por el cual nosotros podemos amar a nuestro hermano que es el segundo mandamiento si nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra alma nuestra mente nuestras fuerzas es imposible que nosotros podamos amar a nuestro hermano no vamos a poder lograr por eso el amar a Dios es el combustible digamos por decirlo de alguna manera por el cual tú y yo vamos a poder amar a nuestro hermano y si nosotros amamos a Dios de manera natural esto no es algo que nos vaya a costar porque eso implicaría que nos cuesta amar a Dios entonces de manera natural nosotros vamos a estar amándonos los unos a los otros y es dentro de ese contexto tan valioso que Juan presenta esta carta que nos sigue hablando del amor de Dios en nuestras vidas cuando esto es real nosotros amamos de manera natural a nuestro a nuestro hermano y en esta manera de vivir que es lo que Juan está enseñando en el capítulo 4 versículo número 17 y 18 es que precisamente que este amor de Dios el cual nos hace a nosotros vivir sin temor y yo creo que esto más que una enseñanza es algo que tú y yo hemos experimentado o podemos estar experimentando o pudieras experimentarlo pero el amor de Dios cuando es efectivo en ti y en mí y cuando tú y yo estamos amando como Dios nos enseña amar a nuestro prójimo o a nuestros hermanos mira esto nos hace vivir sin temor de la misma manera también tú y yo seguramente hemos conocido tristemente verdad esta manera tan triste de vivir nuestro cristianismo cuando no estamos amando a Dios por tanto no estamos amando a nuestro hermano esto nos hace vivir con con temor y eso es vivir sin confianza es temer el día del mañana no sé si aprecias o puedes recordar o has podido experimentar en tu propia vida yo creo que sí que cuando tú y yo vivimos amando a Dios no tememos el día de mañana deseamos que venga el día de de mañana esa es una gran verdad cuando estamos viviendo en esa obediencia a Dios a su palabra cuando en verdad lo que nos preocupa es Dios es es obedecerle es vivir dentro de tu de lo que él tiene para contigo para conmigo es el agradarle cuando tú y yo no tenemos un plan un futuro reservado guardado cuando no tenemos esas segundas cartas como se suele decir cuando solamente Dios es Dios en nosotros y es todo lo que nos interesa cuando hemos tenido conciencia de esa majestuosidad de Dios y de quién es Dios en tu vida y en mi vida tú y yo nos vivimos temiendo a ese día ese temor es para los que no conocen a Cristo y a la misma vez ese temor es para los que no están amando a su prójimo y esto es lo que Juan nos está enseñando por eso mira como dice el versículo número 18 en el amor no hay ¿el qué? no hay temor si hay algo que el amor de Dios produce en ti en mí precisamente es la ausencia del temor aquí no dice el temor a Dios aquí está hablando este temor como un miedo como una inseguridad sería el contraste o lo antagónico a la confianza que es la seguridad la palabra confianza que aparece cuatro veces en la primera carta de Juan tiene dos significados dentro del contexto la palabra parresía con doble r se usa en el ámbito de la oración y también se usa dos veces en el ámbito de juicios y hasta que estamos estudiando tiene que ver una de las que nos presenta en el ámbito del juicio la palabra parresía significa seguridad libertad en el griego y esto es muy bonito esto es algo para apreciarlo para vivirlo porque cuando tú y yo vivimos con confianza significa que estamos viviendo con seguridad estamos viviendo con libertad somos libres en Cristo y esto nos da un motivo ¿verdad? cuando tú y yo estamos bien con Dios y estamos amando a Dios y estamos amando a nuestro hermano esto nos hace vivir confiado no estamos con temores no estamos viviendo un cristianismo de temores esto no es lo que nos presenta la Biblia los temores lo acarreamos nosotros mismos y la desconfianza es nosotros la que producimos en nosotros mismos precisamente como resultado de la desobediencia al mandato de Dios no amamos a Dios como resultado no amamos a nuestro hermano ¿verdad? y entonces esto nos hace vivir en desconfianza Juan dice que cuando nosotros amamos cuando nosotros obedecemos tenemos confianza en el día del del juicio el propósito de Dios en su palabra precisamente es darnos ese aliento ese refrigerio ese consuelo para que el día del juicio no sea un castigo para ti para mí no sea un tormento para nuestro hoy el día del juicio debe de ser un aliento ¿verdad? y un deseo para nuestro hoy porque sabemos que será un día donde podemos estar sin vergüenzas delante de Dios por su gracia no por lo que tú y yo logramos tenemos muchas carencias muchas debilidades muchas imperfecciones la vida cristiana no es una vida perfecta en cuanto a nuestra manera práctica de vivir pero la posición que tú y yo tenemos en Cristo posicionalmente sí que somos perfectos porque estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús y esto cambia la historia de la vida del ser humano en esta tierra vivir sin este consuelo sin esta verdad es vivir con un castigo con un temor con desconfianza sabiendo y teniendo noción por tu propia conciencia que el día de mañana será lo peor que te pudiera ocurrir está frente a la cara de Dios y eso no es cualquier cosa Dios lo ha querido lo ha estipulado lo ha puesto por decreto suyo propio en su palabra y el autor de Hebreo 9 capítulo 9 versículo 27 nos lo enseña con bastante contundencia está establecido de la manera que está establecido que el hombre muera no es la vez y después de esto el juicio ¿cómo suena esto a tus oídos? pudiera ser un aliento muy grande para ti y para mí y para otras personas pudiera ser algo terrible ¿cuándo es un aliento para ti y para mí cuando tú y yo estamos en quién? en Cristo por eso en Juan capítulo 5 versículo 24 nos enseña de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea que me envió no viene a condenación la palabra condenación es un sinómono de la palabra juicio en el griego es la palabra crisis con cada kilo un juicio es una crisis esta es la crisis que el mundo está viviendo que no la ve pero una crisis es un juicio es una condenación siempre implica en el griego esta palabra condenación así que cuando tú y yo estamos en Cristo ¿verdad? estamos pasando en un ámbito totalmente diferente abismar algo tan grande que muchas de las veces perdemos de vista ese privilegio que Dios nos da por estar en Cristo en Romanos capítulo 8 versículo número 1 ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ninguna crisis esa es la misma palabra ningún juicio porque todo nuestro juicio ha sido clavado en la cruz del Calvario en la persona de quien de Jesucristo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 2 al 14 que Dios canceló la cuenta que había contra nosotros y que nos condenaba por los mismos requisitos legales de Dios y que Dios puso fin a esa cuenta clavándola en la cruz Dios canceló tu cuenta y mi cuenta pero mira lo que dice esa cuenta la canceló Dios en Cristo Jesús pero esa era una condenación legal justa sobre ti y sobre mí dice que nos condenaba por los mismos requisitos legales pero de quien de Dios si no estás en Cristo Dios te condena legalmente nadie más pero sabe por qué eres condenado Juan 3 17 lo enseña porque tú rehusas creer a la verdad que en este caso es la persona de Jesucristo y literalmente dice que eso es lo que hace el hombre impío acudir a las tinieblas no acude a la luz porque precisamente la luz dice que manifiesta las obras todas son puestas en donde en evidencia entre tanto las tinieblas temporalmente esa es la verdad temporalmente parece que son disipadas o tapadas o que no están son cubiertas no nos olvidemos lo que nos está enseñando a mí la Biblia tus pecados te alcanzarán están ahí pero no es mejor no es sabio no es ser un hombre sensato o una mujer sensata acudir a la cruz de Cristo y que Cristo dé a tu vida o dé a mi vida aquella persona que acuda a su cruz esa gracia de Dios ese perdón de nuestros pecados a través de su propia vida en expiación por lo que a ti a mí nos correspondía Cristo murió por nuestros pecados entonces un amor que va creciendo es un amor que nos enseña Juan que va en un proceso de perfección el amor que ha sido perfeccionado es un amor que va siendo más del carácter de Cristo esa palabra te leo en griego es un amor que está siendo más completo está guiando más a su fin es un amor maduro y Dios trata esto con nosotros a través de lo que estamos viendo aquí por medio de esta carta de Juan en este pasaje así que la confianza que ahora tenemos nosotros es el resultado de la obediencia de lo que Dios nos está enseñando en su palabra y esta confianza nos hace no tener temor al día de mañana porque cree que la gente vive con inseguridades con miedos con temores no solamente ese día del juicio sino dentro de un rato dentro no sabe lo que ocurre mañana pero ni siquiera ni siquiera sabe lo que le va a sobrevenir mañana a sus propias vidas porque precisamente no viven con confianza no tienen confianza en aquel que tiene el control supremo absoluto en sus manos que se llama Dios entonces nosotros somos llamados a tener confianza ahora para que mañana en el día del juicio sigamos teniéndola pero es ahora cuando nosotros debemos tener esta confianza en nuestras vidas por eso nos está enseñando aquí con bastante claridad en el versículo número 17 que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del del juicio pues como él es así somos nosotros en este en este mundo si tenemos temor al día del juicio también tenemos que entender es porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado uno de los temores más grandes que nosotros pudiéramos tener a presentarnos delante de Dios en lo que nos está enseñando aquí Juan dice que el amor de Dios no ha sido perfeccionado y ese es el motivo por el cual también vivimos sin confianza es decir que Dios nos da un mandamiento nuevo y este mandamiento tiene que ver con amarnos unos a los otros como él nos ha amado nosotros desobedecemos ese mandamiento y la desobediencia a ese mandamiento de no estar amando a nuestro hermano como Dios nos enseña en su palabra nos hace vivir a la misma vez en desconfianza parece como que tenemos un juego de palabras pero es algo muy claro que Juan nos está enseñando en estos dos versículos y es un mensaje en el versículo 17 y 18 que Juan está tratando de que nosotros podamos entender por medio por supuesto bajo la inspiración del Espíritu Santo nosotros debemos estar amando a Dios con todo nuestro corazón porque esto nos hará amar a nuestro hermano de manera natural y esto nos hará vivir con confianza en el presente y por tanto también mañana en el día del en el día del juicio aquí habla de un amor que tiene que ser perfeccionado un amor que es perfeccionado es un amor que va amando como Cristo nos ama un amor que va siendo perfeccionado es un amor que va creciendo como Pablo enseñó a la iglesia de Tesalónica para que vuestro amor crezca el amor de Cristo no ha de menguar en ti en mi el amor de Cristo en tu vida y en mi vida como de la misma manera que él nos ama a nosotros y dice que nosotros no le amamos a él sino que él nos ama a nosotros primero ese amor es el que en ti en mi debe de crecer también para con nuestros hermanos por eso en el versículo 18 dice en el amor no hay temor cuando amamos no tememos sino que el perfecto amor dice echa afuera el temor precisamente es la seguridad que tú y yo tenemos en Cristo por haber sido salvos o esa seguridad de la salvación nos hace amar y no temer es precisamente la verdad de lo que Dios ha hecho en ti en mí en esa grandeza de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús que eso es lo que en verdad nos hace vivir amando y no temiendo es incompatible que nosotros podamos estar amando a Dios y temer presentarnos delante de aquel quien decimos amar ahora en el presente a Dios es muy lógico que la persona que no está amando a Dios en el presente es lógico que tema presentarse mañana delante de quien delante de Dios eso no es difícil comprenderlo por eso esto nos habla mucho también de como tú y yo vivimos nuestro cristianismo qué preparación es la que estamos teniendo nuestros días cómo estamos viviendo nosotros a Cristo esto nos hace vivir con seguridad nos hace vivir como hemos dicho con confianza nos hace vivir sin temores esta es la verdad de lo que acontece en la vida de un verdadero cristiano tiene una seguridad plena tiene una confianza tiene una libertad para vivir vivir a Cristo precisamente esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros y me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 5 versículo número 8 algo que nos está aclarando aquí el apóstol Juan nos dice bien claramente dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor dice que dice que echa fuera el temor es Pablo quien dice a los cristianos de Roma más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores dice que Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más dice ahora en el versículo número 10 estando reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación el amor de Dios es el fin de nuestros temores el amor que Dios tiene para contigo para conmigo cuando tú y yo lo hemos recibido cuando nosotros nos hemos dejado amar por Dios dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ese adverbio aún que es sinónimo a todavía marca algo muy importante porque Dios no te amó cuando tú ya fuiste cambiado por él te sigue amando pero la grandeza de este texto de lo que Pablo nos está enseñando es que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún o siendo todavía pecadores en la condición hostil contra Dios cuando tú y yo aborreciamos con todos nuestros corazones a Dios cuando no queríamos saber nada de Dios o cuando tú aún en esta tarde no quieres saber nada de Dios debes saber una cosa Cristo murió por ti igualmente Cristo nos amó en esa condición sabiendo que tú y yo usábamos todas nuestras fuerzas para ir en contra de Dios o pudieras estar usando todas tus fuerzas para resistirte a Dios y la grandeza del texto dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún estando en esa condición practicante cien por ciento del pecado Pablo dice aquí en el versículo número ocho en esa condición dice que Cristo murió por ti no es eso grandioso pero mira lo que es el versículo número siete no perdón versículo número nueve pues mucho más esa es una gran verdad pero la condición tú y a mí ahora como cristiano estamos dentro de este ámbito pues mucho más ahora Pablo dice en el versículo número nueve pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos ¿de qué? de la ira por eso el amor de Dios es el fin de tus temores y el fin de mis temores y sólo el amor de Dios dice que el amor de Dios es lo que produce verdaderamente en ti en mí en nuestro cristianismo una esperanza de gloria hemos recibido aquel Cristo que es nuestra esperanza de gloria Cristo murió por nosotros y es esa esperanza que dice que no nos avergüenza porque el amor de Dios en Romanos capítulo 5 versículo número 5 dice que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo esa no es una esperanza que nos avergüence por eso digo el cristiano tiene esta esperanza en presentarse delante de Dios con confianza porque es ahora cuando nosotros hemos recibido ese amor que nos ha transformado entonces el amor de Dios debe de ser el fin de tus temores y mis temores debe de serlo quiere dejar de temer deja que Dios siga amándote deja que el amor te quebrante recibe el amor de Cristo en tu vida y los temores las inseguridades los miedos para mucho las pesadillas los tormentos otros depresiones otras enfermedades son disipados lo dice la Biblia es el fin de nuestros temores el amor de Cristo no encontraremos algo más experimental que su amor es algo tan verdadero es algo tan consolador es algo tan cercano es algo tan tocante porque podemos palpar ese amor en nuestras propias vidas por eso es el fin de nuestros temores el temor y el miedo es el resultado de la caída de Adán en nosotros para que eso sea el fin de nuestros temores solamente pudo haberlo logrado Cristo amándonos cuando aún éramos pecadores Cristo murió por nosotros mucho más ahora estando justificados en la sangre de Jesucristo por eso no hay temor a ese día porque el perfecto amor echa fuera el temor donde el que teme dicen no ha sido perfeccionado ¿en qué? en el amor aquí está hablando dentro del ámbito cristiano dice el que teme el que tiene miedos el que tiene inseguridades el que tiene dudas el que vive con desconfianza esa persona no está amándome con todo su corazón y por tanto es imposible que también pueda estar amando a su hermano como yo le he amado pero este texto este pasaje que Pablo nos está enseñando nos dice en el versículo número 10 porque si siendo enemigos mira lo que dice Pablo sigue teniendo en mente está enfatizando ese aún ese todavía la condición continua de pecar contra Dios bueno dice porque si siendo enemigos resulta que fuimos dice reconciliados ¿con quién? con Dios por la muerte de su hijo mucho más nuevamente nos está enseñando esta es una palabra aquí que destaca mucho más en el versículo número 10 estando reconciliados seremos salvos por su vida tú y yo estamos en ese mucho más en cuanto a los beneficios de lo que Cristo ha hecho en ti en mí pero no queda Pablo solamente dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación nosotros en este tiempo no solamente somos llamados a tener confianza sino somos llamados a gloriarnos en Cristo precisamente porque Cristo es nuestra esperanza de de gloria si tú y yo vivimos en una manera correcta delante de Dios no vamos a tener temor a ese día el temor lleva en sí castigo desconfianza miedos inseguridades si nosotros estamos viviendo en la manera correcta como Dios nos enseña como la Biblia nos está enseñando a lo largo de todas las escrituras y específicamente el Nuevo Testamento en la vida de Cristo si algo que tú y yo no vamos a tener temor seguro que precisamente es ese temor esa desconfianza ese castigo ese miedo para muchos el morir es un terrible acontecimiento para el cristiano se supone que es el mejor momento que vamos a iniciar en cuanto a lo que nos toca de esa eternidad con Dios y aunque es un poco complejo y a la misma vez paradójico ¿verdad? porque somos creados a la imagen la semejanza de Dios pero el pecado de Adán en adelante nos ha afectado a todo lo que es todo el ser humano toda la naturaleza aunque hay ciertas cosas que son difíciles de definir si hay algo que nunca debemos de dudar y tener bien seguro nuestras vidas siempre estaremos en el mejor lugar ese es el sitio que Dios tiene para ti y para mí para sus hijos dice en Romanos también un poco más adelante el capítulo número 8 versículo 31 hablando de que el amor de Dios es el fin de nuestros temores Pablo dice a partir del versículo número 31 dice que después de que nos está hablando de esta cadena verdad de oro esta grandeza de lo que Dios ha hecho en cuanto a la salvación para con nosotros pero dice que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es catimó dice ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros dice como no nos dará también con él todas las cosas es decir si Dios ha hecho lo más grande y lo mayor como no nos va a dar lo más pequeño o lo menor porque dudar si Dios nos ha dado hay algo más grande que el hijo de Dios hay algo más grande que Cristo tú crees que hay algo que puede ser más grande que Cristo mira lo que dice si él no es catimó ni a su propio hijo y lo entregó por nosotros Pablo dice como no nos va a dar el que que se puede comparar si nos ha dado lo más grande dice como no nos va a dar lo más pequeño es como una conclusión de poca sensatez es algo muy lógico si Dios nos ha dado lo más grande se supone que lo más pequeño ya he recibido no tenemos que dudarlo por eso es en el versículo número treinta treinta y tres quien acusará a los escogidos de Dios dice Dios es el que justifica quien es el que condenará Cristo es el que murió y solamente Cristo más aún el que también resucitó y solamente Cristo el que además está a la diestra de Dios y solamente Cristo el que también intercede por nosotros y solamente Cristo quien nos separará por tanto del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores pero solamente por medio de aquel que nos amó por lo cual dice el apóstol Pablo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo por venir llámese a eso juicio también ni lo alto ni lo profundo y si hay alguna duda por definir el apóstol Pablo dice ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de que del amor de Dios que es en Cristo Jesús todo lo que tú y yo vemos que Pablo está aquí definiendo ese es el poder del amor de Dios que nada de lo que él ha creado nos puede separar del amor de quien de Dios nada y digo esto porque como entonces tenemos que vivir si nosotros creemos esto que nos está enseñando aquí es la palabra si Pablo dice ninguna otra cosa creada nos podrá separar y él es el único creador cuando dice ninguna otra cosa creada dice todo lo que Dios ha creado no nos puede separar del increado es lo que Pablo está resumiendo aquí nada pero del amor de Dios que es en Cristo Jesús entonces en este amor dice que los temores son disipados este es el amor que echa fuera todo temor por eso nos ayuda a vivir con esta confianza en nuestro presente porque creemos no solamente en este amor como hemos visto precedentemente los otros versículos hemos conocido hemos creído el amor de Dios sino que también estamos no solamente creyendo en este amor sino que estamos experimentando el amor de Dios a través de la persona de quien de Jesucristo por medio de la persona del Espíritu Santo en nuestra propia vida donde tú y yo somos los cristianos el templo del Espíritu Santo es donde Él habita es donde Él mora creo que esto es algo muy especial entonces tenemos que entender que el amor y el temor que Juan nos presenta aquí el amor y el temor es incompatible amar a Dios y tener temor de lo que nos pueda ocurrir mañana o de vivir con inseguridad o en esta desconfianza es incompatible eso es lo que dice Juan si amamos como Él nos manda amar si amamos con el amor con el que Él nos ha amado es el amor de Dios como hemos visto aquí en Romanos 8 quien nos ayuda a vivir con confianza es precisamente ese privilegio del cual no solamente Dios nos ha amado sino que hemos recibido ese amor de Dios en Cristo Jesús por el cual tú y yo podemos vivir con confianza no es fuera del amor de Cristo es dentro del amor de Cristo el amor de Cristo es poderoso es transformador Jeremías capítulo 17 vamos al Antiguo Testamento versículo número 7 leí ante unos versículos Jeremías 17 versículo número 7 dice bendito el varón que confía en quien sería suficiente pero no es lo que sigue diciendo el texto ese es un punto determinante de tu vida de mi vida podemos confiar por un momento podemos tener una situación donde confiamos y salimos aprobados y eso es muy bueno eso es lo correcto pero lo que dice Jeremías que este no es solamente el hombre que es bendito por Dios o bienaventurado sino que dice en el mismo versículo la segunda parte y cuya confianza es Jehová es decir para entender este texto da la vuelta empieza desde el final si tu confianza y mi confianza es Jehová o es Dios tú y yo confiaremos en quien muchos textos se definen de esta manera y este es uno de ellos no solamente estaremos confiando en un momento específico bendito el varón que confía en Jehová sino que nos sigue diciendo posteriormente y cuya confianza es Jehová hay traducciones más cercanas a la originada en este texto donde incluye nuestra esperanza como la nueva traducción viviente así que la confianza también va vinculada a la esperanza tener confianza es tener esperanza y si hay un texto que nos lo define muy bien es Jod capítulo número 11 versículo número 18 tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor dice y dormirás como seguro sabes en los días que vivimos mirar a nuestro alrededor no es para vivir ni dormir seguros es todo lo contrario y más hoy en día en este tiempo de pandemia mirar a nuestro alrededor si tenemos que estar preguntamos al ministro Adolfo que nos va diciendo los números de muertos las bajas las altas si nosotros miramos solamente en ese ámbito de por sí nosotros tendríamos desánimo y lo último que vamos a tener es confianza y por tanto no vamos a dormir seguros pero sin embargo el texto cambia cuando dice en el versículo número 18 en el libro de Jod dice que tendrás confianza pero precisamente porque hay esperanza sabes cuando tú y yo vamos a la Biblia a poder estudiar una doctrina algún tema en este caso como la confianza te vas a encontrar con un carril en paralelo que precisamente es la esperanza el cristiano tiene esta esperanza en ese día por venir el cristiano tiene esta esperanza en el día de Cristo el cristiano tiene una esperanza en el regreso de Cristo el cristiano no tiene sus días solamente hasta donde sus ojos físicos están pudiendo abarcar aquí abajo en esta tierra no el cristiano es aquel hombre o aquella mujer que tiene sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe en Jesucristo el cristiano es aquella persona que el apóstol Pedro escribiendo a los expatriados que estaban siendo perseguidos por un emperador romano cruel como era Nerón en el 64 después de Cristo que dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva no es una esperanza muerta por eso nosotros tenemos confianza hoy porque la esperanza no es para mañana sino que es para cuando hoy por tanto tú y yo tenemos esperanza porque hay o tenemos confianza porque hay esperanza y entonces cambia la dimensión de la vida de una persona de Cristo a la vida de una persona que no se quiere rendir a Cristo sus ánimos o desánimos depende de lo que el brazo fuerte como el contexto de Jeremías capítulo número 17 está aquí haciendo una antítesis aquel profeta en cuanto a lo que es el brazo la confianza del hombre y su fuerza aquella confianza que el hombre deposita en quien en Dios aquellos hombres o aquellos reyes que en el antiguo testamento verdad cuando iba a una batalla confiaban en sus números sus guerreros sus caballos sus carros sin embargo habían otros reyes otros hombres de Dios que antes de salir a la guerra ellos consultaban a Dios y en esta manera como en el caso de David le decía Señor ¿qué es lo que tú quieres que yo hagas? ¿sabes? hay pasajes de historia muy bonita en Samuel y una de ellas muy especial donde dice ¿cómo quiere que lo hagas? ¿cómo quiere que pelear? ¿por dónde debo de andar? y sabe que Dios le dice tú esperas siéntate estate tranquilo y cuando oigas el ruido de las balsameras con detalles tan específicos dice entonces va dando un paso hacia adelante eran hombres que consultaba todo a Dios y yo creo que en estos días algo que Dios demanda de nosotros la iglesia de Cristo precisamente es esta actitud ¿verdad? de que pueda volver a resurgir de nosotros esta manera de confianza plena en Dios esta dependencia absoluta de Él este poderle consultar todas las cosas aún las más pequeñas aún las que inclusive nosotros damos por sentadas que son presuponiendo que fuesen a Dios le agrada la verdad que nosotros podamos contar con Él seamos dependientes de Él y Dios es un Dios detallista en esa comunión íntima Dios nos hablará siempre a través de detalles muchos no lo verán otros no podrán entenderlo pero el hombre que tiene una comunión íntima con Dios ese hombre es un hombre que inclusive ve los detalles de Dios que otros no ven es decir la cosa más minuciosa que Dios tiene para tu caminar y mi caminar como cristiano de como Dios quiere que lo hagamos va incluida con detalles con cosas específicas y eso es lo que creo que nosotros también tenemos que buscar en nuestros días dice en el Salmo 56 versículo número 3 en el día que temo dice yo en ti confío por eso es que nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y dormir seguros en el día que temo decía el salmista yo hago solamente una cosa el texto enfatiza una sola cosa y son por eso están paralelos en el día que temo hay un temor en mi vida tengo ahí habla de un temor de una época de un tiempo de un día pero no solamente 24 horas sino cuando llega ese momento específico de tener miedo tener temor dice lo que contrarresta el temor sabe que lo que es la confianza dice el salmista yo hago una sola cosa no hace dos la solución nunca son dos cosas no es para compararse las cosas de Dios tienen una sola verdad y eso es lo que nosotros tenemos que hacer por eso el salmista nos habla y dice yo en el día que temo yo en ti confío a asuntos anjados la pregunta que a veces debemos de hacernos es cómo es nuestra confianza en esos días que nosotros tememos porque tememos son días que vienen temores y son días que no los podemos dejar fuera de nuestro alcance o no es para nosotros también es para nosotros pero en esos días hay algo que nos acompaña y precisamente es confiar en quien en Dios porque en él tenemos nuestra confianza por eso tú y yo somos llamados y vivimos en esta manera hombres benditos o hombres u hombres bienaventurados entonces tener confianza en el día del juicio es vivir hemos dicho amando a nuestro hermano y en este amor no hay temor volvemos al versículo 18 para acabarlo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor es afuera el temor dice porque el temor lleva en sí castigo el temor en sí mismo dice que lleva en sí castigo precisamente es lo que Dios ha quitado de nuestras vidas el castigo y todos nuestros temores y Juan dice aquí en el versículo número 18 finalizando ya el versículo de no del que teme dice ¿sabes por qué es ese temor? ¿sabes por qué tiene esa desconfianza? mira cómo concluye el versículo 18 no ha sido perfeccionado ¿en qué? en el amor así que el énfasis de estos versículos está en que tú y yo hayamos sido perfeccionados precisamente en ese amor estemos madurando en el amor de Cristo si tú y yo no crecemos en el amor de Cristo precisamente los temores que vengan a tu vida y en mi vida no será que nos lleve a confiar sino a desconfiar y el temor en sí mismo lleva en sí castigo pero porque el que teme dice Juan no ha sido esa es una responsabilidad que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo tenemos como una responsabilidad cada uno de nosotros de perfeccionarnos en el amor de Cristo de crecer en ese amor de Dios porque precisamente el castigo viene sobre aquellas personas o la desconfianza o los miedos y temores por un amor que no ha sido perfeccionado el amor de Dios no se puede perfeccionar en ti en mí hablando del que nosotros tenemos que amar con el amor que Él nos ha amado si no es algo que de continuo sea algo que esté creciendo o sea no es buen asunto ¿verdad? que tú en tu cristianismo yo en el mío cada día estemos amando menos suena eso bien antibíblico ¿verdad? sin embargo a veces lo que estamos presentando no igual en nuestra doctrina pero sí en cuanto a la práctica cada día soportamos menos a nuestro prójimo cada día tenemos un poco más de celo de nuestro hermano envidia nos jatamos Pablo escribe específicamente en el asunto de este amor de Dios en 1 Corintios capítulo número 13 y detalladamente nos da una lista de lo que es el amor agape de Dios donde precisamente nos enseña todo lo opuesto a lo que estamos diciendo y es el amor de Dios quien no se envanece dice que el amor de Cristo mira si es poderoso que no hace nada que indebido te imaginas lo que tú y yo no podemos por nuestras propias fuerzas el amor de Cristo es esa combustión que nos hace no hacer nada indebido dice que el amor de Dios no se envanece a la misma vez el amor de Dios es fe dice que todo lo cree el amor de Dios te da el soporte y el aguante para soportar dice porque todo lo soporta estas características del amor de Dios es lo que nosotros debemos entender dentro del contexto que Juan nos está diciendo del que no ama lleva en sí castigo porque el amor no ha sido ¿qué? perfeccionado amar con el amor que Dios nos ha amado involucra todo lo que estamos diciendo y no tendremos temor a ese día ese día será un día que nosotros anhelemos en nuestro espíritu y cuando Dios soberanamente venga por ti o por mí estemos a cuentas con él pero te imaginas si tú y yo no estamos en esta manera estaremos en ese día con desconfianza aquí no está hablando a los incrédulos recordemos que este no es un pasaje para los incrédulos este es un pasaje para la iglesia por eso cuando hablamos del juicio el otro día comentamos también un poco y cuanto menos solamente a modo panorámico por encima saber que explícitamente la Biblia nos enseña sobre cinco juicios y el primer juicio de todo nosotros lo encontramos a Cristo en la cruz es cuando el creyente ha sido perdonado de sus pecados por tanto ha sido librado de la condenación Cristo murió en la cruz bueno es este primer juicio en beneficio de toda aquella persona que acuda a Cristo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Dios canceló la cuenta que había contra nosotros ahí en donde en la cruz pero hay otro segundo juicio posteriormente a este que nosotros también debemos entender que es el que en verdad también va a parar con nosotros y hemos dicho en reiteradas ocasiones y debemos de saberlo pero no está mal volverlo a recordar que tú y yo no vamos a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco que enseña Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15 no vamos a ser juzgados porque en el juicio del gran trono blanco será un juicio para los incrédulos todas aquellas personas que mueran sin Cristo rechazando a Cristo ese será el último de los cinco juicios y posteriormente después de todos aquellos que no se han hallado en el libro de la vida dice que es arrojado ¿a dónde? al lago de Azufre primeramente a Satanás sus ángeles y posteriormente a todos aquellos que no se hayan inscrito en el libro de la vida no es para con nosotros hay un juicio que nosotros podemos ver en Mateo 24 que es el juicio de la gran tribulación que es específicamente para los judíos ese es otro juicio ese es el tercer juicio hay otro juicio que es en Mateo capítulo 25 el juicio de las naciones y hay el quinto juicio que es el juicio del gran trono blanco que es para los impíos aquellos incrédulos que parten de esta vida sin estar a cuenta ¿con quién? con Dios entonces nosotros somos llamados a animarnos y a entrar en esta dimensión de poder estar en la manera como Juan nos está enseñando aquí en el versículo número 18 17 y 18 en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros pero para que tengamos confianza en el día del juicio pues como lees así somos nosotros en el mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme sigue hablando de la misma persona no ha sido perfeccionado en el amor es importante el amor es importante que tú y yo podamos recibir el amor de Dios en Cristo en Cristo Jesús ¿sabes? Dios está amando al pecador en una manera tremenda hasta que muere solamente hasta ahí algunos dicen el amor de Dios es infinito Dios está amando al pecador hasta que muere porque cuando la persona muere y no ha recibido el amor de Cristo no está amando más a esa persona inexistente en cuanto a un contentamiento que él pudiera tener posteriormente por convertirse a Cristo entre tanto tiene vida Dios está amando a ese hombre y está mostrando su misericordia está mostrando su gracia en una manera tremenda y no es que el amor de Dios deje de ser sino que aquella persona cuando muere nunca más podrá tener la oportunidad de recibir el amor ¿de quién? de Dios y ahora dice que es toda la ira de Dios la cual se manifiesta en contra de aquella persona que antes Dios amó que contraste no estamos hablando de cosas que nos parecen que son las que más suenan que son algunos que creemos una cosa que no es que esto los cristianos estamos hablando de cosas muy serias a la misma vez como hemos visto de tremendos privilegios que Dios nos está dando a nosotros la iglesia de Cristo pero una gran verdad es que este mismo mensaje que algunos oyen o hemos oído y nos hemos arrepentido y hemos recibido el amor de Cristo para otros u otras siguen oyendo el mismo mensaje no es un mensaje diferente y siguen resistiéndose a aquel amor de Dios que es el que puede transformar únicamente la vida de un hombre que aborrece con todo su corazón con toda su alma con toda su mente con todas sus fuerzas aquel que le está amando esa es nuestra naturaleza del ser humano eso es estar muerto en delitos y pecado aborrecer con todo lo que tiene que ver con Dios por eso cuando hablamos del nuevo nacimiento hablamos de un milagro que solamente puede hacerlo aquel quien es todopoderoso aquel como hemos dicho que es el Dios de lo imposible eso es lo más especial que pueda ocurrir en nuestras vidas tener el milagro de esa nueva vida en Cristo de que Dios nos transforme de tal manera de que nuestra mente será una mente diferente tendrá que ir renovándose como dice el apóstol Pablo renovados en el espíritu de vuestra mente pero tendremos una mente diferente porque tendremos un corazón nuevo que es el corazón que Dios nos ha dado un corazón de carne el ha quitado el de piedra tendremos valores diferentes tendremos un futuro diferente tendremos deseos diferentes tendremos propósito diferente y solamente como decía el salmista esto solamente sé que Dios está por mí si tú llegas a concluir esto ha concluido el propósito de Dios para con tu vida solamente esto sé que Dios está por mí Dios está por ti ahora descubre tú esa gran verdad y recíbelo porque esto es lo mejor que pueda ocurrirnos a cada quien de nosotros los seres humanos ahora en este tiempo Amén 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 Gracias por ver el video.